No creo ser el único que se vuelve cada día más nostálgico, y no me refiero solamente al extrañar el poder salir a la calle sin que un desastre natural o la plaga te haga temer por tu vida, me refiero a esas cosas que te hacen recordar tiempos más sencillos. Evidentemente, la nostalgia se ha vuelto un buen negocio, es por eso que de un tiempo para acá, vemos nuevas interpretaciones de propiedades intelectuales del pasado, porque es más fácil reciclar ideas en lugar de crear nuevas. Suena duro, pero no es que me queje, solo me resulta raro que después de tantos años siga viendo nuevas versiones de las mismas cosas que veía cuando era niño, pero tomando en cuenta que sigo siendo igual de inmaduro que cuando era joven, en realidad no hay mucho de que quejarse. Todo esto lo traigo a curación porque, una vez más, me emocioné mucho al ver un thriller reciente, uno que me hizo recordar que siempre puedo regresar al pasado en lugar de pagar por otro servicio de streaming más. Hoy quiero hablarles de lo que, para mí, sigue siendo la mejor película basada en un videojuego, por lo menos hasta la fecha, una que puede lucir anticuada hoy en día, porque seamos justos, lo es, pero en su momento fue solo parte de la punta del iceberg mediático de su franquicia, una que, aunque no tenga el mismo nivel de popularidad que en el pasado, se ha mantenido presente en la cultura popular durante décadas. Hoy, quiero hablarles de... Y de antemano una disculpa, pero sí, me veo obligado a hacer lo mismo cada que mencione el título de la película porque me resulta gracioso. Tómenlo o déjenlo. Basada en el videojuego del mismo nombre, estrenada en 1995 por parte de New Line Cinema y bajo la dirección de Paul W.S. Anderson, a quien odio con todo mi podrido corazón, o razones que no voy a discutir hoy, nos cuenta la historia de un torneo de artes marciales del que dependerá el destino de toda la tierra. Hay una razón por la que quiero enfocarme solamente en la película de 1995 y no en toda la franquicia de... Y es porque se trata de una propiedad intelectual enorme. Quizá muchos solo conozcan sus más recientes entregas de videojuegos, las cuales sirvieron como un híbrido entre secuela y reboot de toda la saga, pero la popularidad de... Nunca ha sido mayor que en sus inicios, una extraña y remota época, ya casi olvidada, llamada los años noventas. Ahí les va una rápida y escueta lección de historia sobre algo completamente irrelevante. Cuando yo apenas era un niño, en 1992... Era un juego muy popular, en retrospectiva no porque fuera mecánicamente innovador, sino por su, para ese entonces, violencia gráfica irrealista, realista en las más grandes comillas que puedan imaginarse. Fue realmente influyente en el medio de los videojuegos, sobre todo para organizaciones de padres escandalizados que pensaban que el juego corrompería las mentes de sus inocentes y estúpidos niños. Pero lo escandaloso del juego y los intentos de censurarlo solo lograron inflar más su popularidad. Videojuegos, series de televisión, cómics, juguetes, incluso caricaturas y todo tipo de producto imaginable al que se le podía poner una calcomanía con el logo de la franquicia podía verse en cualquier parte, por lo que, hasta cierto punto, era inevitable llegar a tener una adaptación cinematográfica. Es un tanto irónico que el propio videojuego de se volviera una película si tomamos en cuenta que, al principio, el juego original de iba a estar ligado a una película de artes marciales del popular para la época, Jean Claude Van Damme, pero al no poder hacerse de los derechos, los creadores del juego, Ed Boom y John Tobias, optaron por crear una propiedad intelectual nueva, naciendo así el monstruo mediático conocido como… Sin embargo, esas raíces no se olvidan. Como homenaje a la idea original, un personaje muy popular de la franquicia, Johnny Cage, está basado directamente en Jean Claude Van Damme. Eso no tiene nada de relevancia, solo me gusta presumir mi conocimiento enciclopédico de datos completamente inútiles. Hay una razón por la que considero que la película de 1995 de… Como la mejor película de videojuegos de los juegos, y eso se debe a que en realidad no hace demasiado por despegarse de la idea original. El vestuario es reconocible, los personajes, con algunas excepciones, Raider, son interpretados por actores que emulan bien a sus contrapartes pixeleadas, y aunque la violencia se vio muy, muy reducida en la pantalla grande, seguía siendo reconocible. El error de muchas adaptaciones de videojuegos es que, al querer hacer el salto a la pantalla grande, se cambian tantos aspectos que en muchas ocasiones el producto final no tiene nada en común más que el nombre del juego original, pero ya hablaremos de Mario Bros en otro momento… quizá. La diferencia con otras adaptaciones similares es que, no sea vergüenza de sus orígenes, al contrario, los celebra y trata de representar tan fielmente en la pantalla grande como le sea posible. Cierto, ninjas vestidos de colores llamativos que tienen superpoderes, pueden lucir ridículos y sin sentido en la vida real, pero al diablo, así se veían en el juego y eran geniales, así que al carajo la lógica y abracemos por completo las artes marciales de fantasía. Esa… llamémosle fidelidad al concepto original se extiende a la misma trama, o en este específico caso, la carencia de ella. A los personajes principales apenas si se les da suficiente tiempo en pantalla para darles una personalidad definida, con tal de que no veamos solo conflictos entre peleadores que no conocemos ni nos importan. Claro que hay un poco más de complicaciones para mantener la historia interesante, pero esta no se despega demasiado de la idea original de ver un torneo de artes marciales en un lugar exótico. Pero si la trama es sencilla y los personajes no muy interesantes, entonces ¿cuál es el atractivo? Las peleas. Tal vez no sean las mejor logradas o las más llamativas para la época, pero cada pelea, gracias a la combinación de dirección, efectos especiales y dobles, resultan en un espectáculo muy entretenido. Uno que no exige demasiado al espectador y duran el tiempo necesario, ni más ni menos. En mi humilde y siempre correcta e incuestionable opinión, el filme logra un balance perfecto entre la exposición de la trama y las escenas de acción, saltando de un tipo de escena al otro en el momento preciso. Cuando el diálogo comienza a tornarse repetitivo o redundante, ¡boom!, una pelea salida casi de la nada para romper la monotonía. De igual forma, cuando una pelea comienza a volverse tediosa, se le da fin entre comillas sangriento, y se nos da otro pedazo de la trama para que podamos recuperar el aliento. Esto se repite una y otra vez, pero con la suficiente variedad entre cada pelea como para no volverse demasiado tedioso, para lo cual la pizca de fantasía que se le da a la producción ayuda mucho para mantener las cosas interesantes. Si piensan que estoy exagerando las cualidades de la producción, tienen algo de razón, como suele suceder con la gran mayoría de mis recomendaciones, me es imposible ver sin unos gruesos lentes de nostalgia, pero no lo suficientemente grande como para cegarme de sus fallas. Esta opinión puede ser completamente subjetiva, pero la adaptación cinematográfica, aunque muy fiel al concepto original, no deja de ser un poco engañosa. Esto lo digo porque, como ya mencioné, el videojuego original de ganó fama gracias a sus altos grados de violencia, para la época al menos, pero la propia película, aunque sí es violenta, no es gráfica ni sangrienta. Es más, dejando de un lado algunas muertes, las peleas y sus coreografías son casi infantiles, por llamarlas de alguna manera, no porque sean malas, sino porque se asemejan a algo que podríamos ver en Power Rangers o algo así. ¿Realista? No realmente, pero no por ello menos entretenidas. Por otro lado, y esto es más culpa del paso del tiempo que de la producción misma, algunos de sus efectos especiales no son del todo buenos, de hecho, no son nada buenos si los comparamos con efectos visuales en el cine de la actualidad. El uso de animatronics puede ser anticuado hoy en día, pero el tener un objeto físico enfrente de la cámara siempre le da cierto nivel de realismo a lo que vemos en pantalla, a diferencia de la animación por computadora, ejemplos de la cual también vemos aquí. No voy a darle vueltas al asunto. Incluso en ese entonces, los efectos por computadora se veían tan reales como un billete de $25 pesos, rayando muchas veces en lo ridículo, pero para ser justos, no es que esto fuese tan grave, si tomamos en cuenta que la propia producción no se tomaba las cosas demasiado en serio para empezar. Otro problema, que es independiente, pero a la vez está ligado a esta producción, son algunas de sus secuelas y spin-offs. La secuela directa, Aniquilación, no es tan buena, de hecho, es una de las peores películas que haya visto en mi vida. La serie de televisión, si la memoria no me falla, no era del todo mala, pero las restricciones de una producción para televisión hacían que esa delgada línea entre lo entretenido y lo ridículo se cruzase con demasiada frecuencia, haciendo que la serie fuera una pálida imitación de la película. Finalmente, la caricatura, que en teoría es una secuela directa de las películas, llevó al máximo la, llamémosle, infantilización de la idea, convirtiéndose en una serie animada más del montón. Como dije antes, es verdaderamente enorme, pero creo que su versión cinematográfica de 1995 es una representación muy accesible para cualquiera, ya que es lo suficientemente sencilla para apreciar las ideas del concepto y de ahí, si es que el espectador queda lo suficientemente enganchado, buscar más formas de adentrarse a este extenso y violento mundo. Es cierto que ha envejecido no del todo bien, pero pienso que sigue siendo tan entretenida como el día que se estrenó, además de que, en particular, le debemos uno de los más grandes logros en la historia de la humanidad. El tema principal de la película es una de las melodías tecno más geniales jamás creadas, una que no puedes evitar a bailar cuando la escuchas, créanme a mí, que ni me gusta bailar, ni me gusta la música tecno, pero ese tema, del cual no puedo mostrarles mucho, por miedo a que me acusen de falsas violaciones de derecho de autor, es simplemente sublime y no hay nada que puedan decir o hacer para convencerme de lo contrario. Pero díganme, ¿ya están familiarizados con esta franquicia? ¿Han sido fans desde sus inicios o solo la reconocen por sus más recientes y populares entregas en el mundo de los videojuegos? ¿Ya habían visto esta película? ¿Creen que la nueva adaptación pueda quitarle a esta el título de mejor película de videojuegos? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Aplausos!